Hola gente, bienvenidos de vuelta a mi canal Espero que estén súper bien a pesar de toda la cuarentena Ya menos si estén en sus casas, si tengan algo de tiempo libre Como para ver películas que les gusta, ver videos que les gusta Hoy día, según todos sus comentarios, vamos a reaccionar a La canción Atrevido de Trueno Muchos me siguen pidiendo, sigue reaccionando Trueno, sigue reaccionando Trueno Y como me encanta, ¿por qué no? Mi nombre es Aria, para los que son nuevos de aquí Suscríbete al canal si es que aún no lo has hecho Y dale click a la campanita para ver cada vez que subo un video Comenta a quién más te gustaría que reaccione y dale like al video El show de hoy va para... Muchas gracias por todo tu apoyo Me encanta su tatuaje, como que marca la etapa en la que se volvió mucho mejor Además de eso se ve súper fachero, siempre tiene muy buen estilo Desde la primera vez que Atrevido de Trueno, tu estilo fue wow ¡Espera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me encantan esas lentes también Yo tengo algo parecido Este outfit está de Facherísimo La última parte La última parte Ese es halftime, como que el medio tiempo que le están haciendo al beat suena súper chévere Y la melodía que tiene su voz me encanta en esa parte No lo había escuchado cantar mucho, sé que tiene flow y esa melodía Pero esto como que va súper melódico comparado a las otras cosas que escuché de él Me parece súper creativa la parte en la que hace con el micrófono Como que está cuchillando a alguien con su micrófono y es súper chévere Porque obviamente describe su freestyle No, 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 no No, 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 no algo más como underground, pero esto me ha gustado mucho. Como dije antes, estaré súper fachero. Me encantaron todos los outfits que usó sobre todo en la parte del bote esa toma estuvo genial, como que estaba en un botecito y estaba con la gorra que siempre usa que me gusta, pero con un diseño súper chévere. Con los que veo en la productora que hizo el video Valve fueron súper creativos con todas las tomas, con el concepto además de hacerlo en el micrófono, como en la parte en la que justamente estoy tratando de matar a alguien o lo que sea con el micrófono me pareció súper creativo. Como siempre me encanta su flow, pero siento que fue súper parecido al flow que usé en sus freestyles. Me gusta mucho, pero de hecho me gustaría escuchar más. Me gustaría escuchar más melodías, como el que escuchamos más o menos al medio de la canción, que dije que me encantaba esa melodía Sé que tiene una buena voz para cantar, entonces me gustaría ver qué pasa si es que experimenta con esa parte de su voz y crea más melodías Además de eso, el tema de la canción me gustó bastante también, pero es súper parecido a lo que dice en sus freestyles. Que como ya dije, me gusta mucho, pero también me gustaría escucharlo cantar o rapear sobre otros temas, además de obviamente extraer el alfa. El cuero me pareció muy bueno, se pega al toque como que lo tengo en la cabeza ahorita y el beat de la canción estuvo genial. La producción fue muy buena. Se nota que realmente está tomando más en serio, no solamente hacer freestyles sino la parte más de artista, subir canciones y creo que este tema fue genial para él. Va bastante con su personalidad y se siente muy orgánico. Bueno chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Reaccionando a otro video de pleno. Comenten qué les pareció y a quien más quieren que reaccione. Denle like al video y suscribanse ya. Quería agradecerles por todo el apoyo. Estamos subiendo bastantes suscriptores y poco a poco vamos a ser una familia aún más grande. El propósito de mi canal en verdad es apoyar a la gente que hace música que sea igual de posicionada que yo. Así que gracias por todo su apoyo. Les mando un besote.